¡Hola, hola mis queridos Apsers! Este es Reacher Aps y hoy les contaré todo sobre Dota 2. ¡Acompáñame! Dota 2 o Defensa de los Ancestros es un juego estratégico de rol o MOBA que en español significa multijugadores en área de batalla en línea. Este fue liberado a mediados del 2003 por un individuo conocido solo por su alias, Eul, el cual aprovecharía una de las herramientas de Blizzard Entertainment, el creador del mapas del juego de Warcraft 3 e inspirado por un minijuego de 1998, Starcraft Eon of the Strife. Así nacería Dota. El videojuego que ha revolucionado la comunidad gamer al incluir el género MOBA. Este singular videojuego sería considerado el Battle Royale del 2004. Dota, ya reconocido a nivel mundial, requería de actualizaciones y Eul decidió heredárselas a un excelente desarrollador, Ice Frog, el cual catapultó al mismo, creando torneos desde nivel barrial hasta mundial. Tanto ruido hacía este nuevo género que muchas empresas decidieron tomar una tajada del pastel. Para el año 2009 nace Demigod y League of Legends, juegos que tomaron el nuevo género para comercializarlo sin mencionar el sinnúmero de similitudes en el transcurso. League of Legends es el que más batalla ha dado, pues muchos jugadores estaban emocionados ya que la calidad gráfica y la plataforma personalizada sonaba bastante genial. Pero no convencía a la vieja escuela, quienes ya estaban familiarizados con sus personajes. Enseguida, Blizzard sintió el verdadero terror. Al enterarse que Valve, otro contendiente en videojuegos, estrenaría para el 9 de julio del 2013 Dota 2, con la similitud al original de casi el 80%. La vieja y la nueva escuela no dudaron en cambiar de mando. Dota 1 había cimentado las bases de este muy original deporte. Así es señoras y señores. Deporte. Dota 2 ya es considerado un deporte por la eSport. Y al igual que el fútbol en Latinoamérica, jugarlo se vuelve una pasión. Debo decir que los juegos de Survivor Horror y Dota 2 son lo que los cigarrillos y el alcohol para los humanos si las dejo me dará síndrome de abstinencia. Dota organiza The International, un evento donde solo podrás participar si eres uno de los mil mejores. Para el año 2014 se repartieron aproximadamente 10 millones de dólares solo en premios. Y este último, septiembre del 2021, fue un gran total de 18 millones de dólares. Así que si estás entre los mil primeros a nivel mundial, te felicito, pues estás a pocos pasos de volverte millonario haciendo lo que te gusta. Actualmente Dota 2 no brilla tanto como en sus años de gloria, como por ejemplo en el 2015, con más de 2 millones de jugadores diarios. Ahora en el 2021, se sacó una media de entre 400 mil y 600 mil jugadores. Podría decirse que se seleccionó solo a los mejores cortes. Pues Dota 2 no es para todos, ya que ha sido catalogado por todas las comunidades MOBA como el más difícil de jugar en la escala competitiva. Debido a sus treinta y tantos factores a la hora de tomar una decisión. Pero aún así, este juego es y seguirá siendo el papá de los pollitos, el génesis en el género MOBA, el pionero en estrategia grupal. Así que ya saben mis queridos absters, antes de jugar Dota 2, descarguen el tutorial. ¡Hasta la próxima!